Sin duda 2018 está siendo el Año de la Mujer. Con el feminismo más en boga que nunca, movimientos como el. Por razones como esta, cada año Glamour Magazine celebra la gala de los premios Mujer del Año donde galardona a diferentes mujeres del mundo y de ámbitos profesionales muy distintos y que gracias a sus acciones día a día consiguen cambiar el mundo. Lili Reingart y Zosia Mamet en la alfombra roja En esta edición 2018 las mujeres del año han sido la modelo Chrissy Teigen, la actriz Viola Davis, la productora y actriz Yanel Monae, la senadora Kamala Harris, la gauravos que es Betty Reid Soskin, la activista de los derechos de las mujeres de Arabia. Y a su audita Manal al-Sharif, también las líderes feministas de Marcha por Nuestras Vidas, y la Sister Army, el grupo de gimnastas víctimas de abusos sexuales por parte del doctor del equipo de Estados Unidos, Larry Nassar. Yanel Monae y Viola Davis en la alfombra roja Pero estas mujeres no estuvieron solas durante la gala sino que fueron aplaudidas por otra larga lista de mujeres que, pese a no ser galardonadas este 2018, también han formado parte en su momento de esta importante lista. Una de esas mujeres fue la supermodelo Karlie Kloss que hacía una de las primeras apariciones públicas tras darse el «Sí, quiero», con su pareja Joshua Crusader en una ceremonia íntima y desconocida. También posaron ante los fotógrafos Padma Lakshmi, la jueza de «Top Chef» Ashley Graham, la modelo curvy que reivindica las diferentes bellezas reales de la mujer, la actriz Claire Danes, que hizo también su regreso a la alfombra tras haber dado a luz a segundo hijo, la actriz Amber Heard, la actriz Lupita Nyong'o, la medallista olímpica Ali Raisaman, la modelo Coco Rocha, la política Hillary Clinton que, de nuevo, prepara su carrera a la Casa Blanca y un largo etc. Chrissy Teigen y Yol Legend en los premios Mujer del año 2018 de Glamour La sorpresa de Yol Legend a Chrissy Teigen Aunque llegaron juntos a la alfombra roja y posaron felizmente ante los fotógrafos, el cantante tenía preparada una sorpresa para su mujer, conocedora de que esa noche subirían al escenario a recoger uno de los galardones, de lo que no tenía ni idea era de quién le haría entrega. Yol Legend Punto Por eso la sala Se deshizo en aplausos en cuanto él apareció ante la audiencia donde, además, quiso dedicarle unas bonitas palabras reconociéndole precisamente por lo que iba a ser galardonada, por la gran mujer que es. ¡Gracias!